La ciudad de Sevilla, la región de Andalucía, hemos dejado atrás Portugal, la primera del río Guadalquivir, aquella torre que un poco desentona con el paisaje de una ciudad que es baja en general. Este es entonces el puente Cristo de la Expiración, primero que vemos. Pero ahí en total, ¿cuántos puentes contamos en el mapa? Acá veo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete mínimo. Puente Tirigana y Isabel II. Después tenemos el castillo San Jorge. ¿Vamos para allá? Castillo San Jorge, ahí está, mirá, qué lindo. Y acá, estas fondas que están acá. Mercado de Triana. Mirá los naranjos, qué lindos que están. Sevilla 18-15. Uh, ese que galgo. Globitos de colores. Tres de la tarde en Sevilla. La gente hasta ahora se agolpa. Sí, y salen los andalucos de Almor Santar de. ¿No? Pero hoy se le ocurre un del día en todos los meses. Hacemos toda una toma de esa zona y nos vamos a rumbear para el estadio. Iglesias por todos lados, ¿eh? Sí, para variar. Aquella es en la catedral. Aquella ya. Sí, sí, sí. Real, Beti Balompié, Sevilla Fútbol Club. Clásico, sevillano clásico andaluz. Partido de ida, octavo de final de la Copa del Rey. Un evento deportivo realmente a la altura de un superclásico de cualquier ciudad interior de la Argentina. Niú es Rosario, Belgrano Talleres, Belgrano. Tal cual. A esa altura. Partido fuera de abono. Real Beti Balompié, Sevilla Fútbol Club. Pasó por acá el plantel de Sevilla. Ni un problema, más allá de alguna que otra puteada. El fútbol siempre tiene color, pero en este caso destacaba una cafetería justo enfrente del estadio Villamarín. En la prueba del clásico de Sevilla. Bueno, parece que viene la banda visitante por algún lado, porque se escucha el grito. El policía apostó la moto ahí, por todo el tránsito que viene de allá. La parcialidad visitante. Cuando el coproductor ejecutivo termine la Cruz Campo, entramos.